¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro querísimo capítulo de nada menos que Mortal Kombat X, versión de Adroid Como siempre, primero que nada, dar las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico Compadres, chiquitas, gracias por estar ahí conmigo un día más De verdad que lo agradezco muchísimo Esperando que el día de hoy se la pasen muy bien Se diviertan, gocen conmigo de este maravilloso mundo que son los videojuegos Pues bueno, vamos a reclamar aquí unas almitas Que bueno, yo les digo lo gemitas de corazón Cuatro mensajes, premios de membresía de facción Aunque seguimos sin poder ejercer, ahí como tal un combate Pero bueno, ya tenemos para un paquete Otro paquete de cartas por acá ¿Alguien usó tu recompensa? Vamos a ver También, 250 Ah, bien, 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 bien Eso me da gusto aceptar, amigo Claro que sí, vamos a aceptarlo Entre más jueguen conmigo, con mi personaje oro Pues qué mejor, más puntos de alianza Bien, fusionar, tenemos aquí una mejora Un paquetito, bueno, una cartita por ahí Que le da nivel 10 Hierbas curativas, ya cambiando para Jackie Piedras elementales, bien Suben a un nivel 7 Recordemos que todo tiene que llegar a nivel 7 Pero en personajes para finalizar lo que es esta serie Bueno, continuemos Vamos a ver, 3000 monedas También son muy buenas Y 10 almas también Rubís de no sé qué colores y sabores Y corazones Bien, por alguna extraña razón Sigue sin aparecer lo que es la opción de multijugador Pero no importa, no vamos a ir a nueva batalla Que de hecho tengo internet Sí, estoy al 100 No sé por qué no me permite Pero bueno Vamos Ok, vamos directo A lo que nos toca Vamos a usar a mis aliados por ahí Que luego pues no juegan Pero aún así me dan 100 puntos de alianza Los cuales pues si utilizo 5 Derrotamos 5 enemigos En estos combates Pues recordemos que esos 5 Me van a servir para comprar un paquete De hecho por capítulo Vemos que pues casi siempre intento Que por capítulo Compremos aunque sea mínimo Uno o dos paquetes En el capítulo anterior tuvimos mucha suerte Porque pudimos obtener una carta Una carta oro Sin tanto problema Y eso pues me da bastante, bastante gusto Porque pues bueno Esa carta ayuda bastante Ahora sí que me da gusto Yo creo que hasta nos vamos a enfocar solamente A paquetes de 300 De 30 mil, perdón Porque te dan tus personajes oro Y eso pues bueno Te ayuda bastantito Y pues ayudan a acelerar un poquito Lo que es conseguir personajes Ya que si me la aventara así normal Pues tardaría yo creo que Extremadamente mucho De todas maneras ya Cada día Cada vez estoy prestando más atención A como son mis personajes Al momento de jugar La maldita Kitana La odio A la muy maldita Antes de que drene mi poder Empresa Buena fuerza que tiene Vamos a ver aquí De una vez Jason Acábala Boom Oye pero Kitana es guapa Aunque Milena me gusta más Esta como que me hace breza Que Kitana Sinceramente Victory Fatality Anamality Todos los Chupality Que salga por ahí Bien Usa un ataque aleado 3000 más Sube de nivel Una carta de personaje Bien Otros 3000 más Puntos de alianza 100 1340 De moneditas Que tenemos por ahí Ahora Espera Espera Que tenemos Jefe de nivel Sabes que No me voy a arriesgar Y vamos a equipar Mira aquí está el nuevo Johnny Cage Vamos a equipar A mi segundo personaje Más fuerte Que en este caso Sería Kotal K Que es oro 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 Aquí está Mira mi queridísimo Kotal K Para no arriesgarnos Digo Aquí vamos a ver Cómo se va a enfrentar Lo que es un Fatality Animality Todo lo chupality Que haya por ahí Entonces por eso Es que no me quiero arriesgar Y quiero hacer todo Ingresa todos los días Y reciba objetivos diarios Me da gusto Porque la verdad Es que ya casi Más de un año Que llevamos con esta serie Ya casi vamos a hacer Los 100 capítulos Estamos una cosita Cosita de nada A nada menos que 11 capítulos De hacer los 100 videos De Mortal Kombat X Y finalizar la primera temporada Bien, bien, bien Buen aguante de Kotal K No es cualquier cosa Aumento de defensa Esa es nueva Esa ni yo me la sabía Pero, pero Sabes que voy a hacer Sabes que voy a hacer Aquí los voy a pegar No le estoy haciendo Absolutamente nada Ok Hasta que no se acabe Lo mejor es juntar Mi poder al máximo Bien Al menos Esa alcanzó Como que ejercer Un poquito de De fuerza Será mejor que cambie Tiene unos efectos raros Kotal K Mira, mira, mira Te digo que Que extraños Poderes se está cargando Este valedor Demonios Que pa... Que... 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 Como... Como me regresa el poder Me... 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 Que... 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 Que carajos fue lo que pasó ahí Jefe total Kotal K Oye, no... No entendí Que carajos Está pasando aquí Que... Entonces que No le hago nada O Milena es la única Que le puede hacer daño Falta Y sea Milena La única Que puede dañarlo No, pero... Pero por qué No le hago nada Milena era la única Que podía hacerle daño Qué raro Te lo juro Que qué raro La primera Es que me derrotan Creo que En todo lo que va De las torres Vamos a hacer una modificación Por ahí Por lo que veo Solamente los del mundo exterior Están ejerciendo Como que un poco de daño Por ahí Entonces Otro del mundo Mira Para provocar algún envenenamiento Vamos a regresar acá Y... Venga Que se me hace Extremadamente complicado Complicado Y extraño Eso Porque la verdad Es que no No entiendo De dónde sacó tanta fuerza Cotalca Realmente es que es una fuerza Descomunal Es demasiado fuerte Hasta para mí Entonces Tengo Está Está muy extraño Mira aquí todavía Milena Como que sigue ejerciendo Algo de dolor Vamos a cambiarla Lo único que me queda Es estarle Envenenando Al cabronazo Este Si mira Ingresa A un estado De Envenenamiento Pero que A poco me regresa El ataque O como No entiendo Que alguien Me explique Por favor Que mierda Está pasando O sea Como es que me regresa El ataque O que es lo que pasa Toma Maldito Ay cabrón Tienes muchos huevotes Como yo Va Va Me gusta Me gusta Pero que creció También tengo mi fuerza Para quitar Pero es que no entiendo Le pego Y al contrario En vez de De que lo lastime Yo me lastimo Ay Dios mío A ver Vamos a ver Algo Algo Se me está escapando Vamos a modificar aquí Ok Segunda modificación Vamos a poner a Johnny 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 ¿Dónde está mi buen Johnny? Aquí estás Él Él me va a estar dando fuerza Y necesito ¿Sabes qué? Scorpion Tiene que ser muy fuerte Scorpion Es el que tiene más Fuerza ahí De mis personajes Fue bendecido por los dioses Sol y el sangre Ten cuidado Con sus totems Pero entonces ¿Cómo mierda lo derrotó? Necesito X-Ray Poder Drenado Regeneración Sí Me voy a enfocar A este Porque tiene la opción De que si junto Al X-Ray Pues bueno Le va a drenar El poder Pero no Lo que necesito Es que quita Las bendiciones Es que cuando Activa los totems Este idiota Por alguna extraña razón No le logro hacer nada Y eso es extremadamente complicado Jugué a mis dos mejores personajes Y no le hicieron nada Eso es preocupante Es que fíjate Johnny Lo quiero por esto Porque él drena poder Pero ¿De dónde chingado Saca tanta fuerza Este cabrón? Bueno que al menos Hemos visto varios X-Ray Tómale Para que se te quite Tu hombría cabrón Doble defensa ¿Qué pedo? ¿Entonces qué? ¿Se inmune el cabrón A mis ataques ¿O qué? Mierda Mierda Perdón si me quedo callado Pero es que Pero entonces ¿Qué hago? O sea ¿Me defiendo? ¿No me defiendo? ¿Lo ataco? ¿No lo ataco? O sea ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Que Es que con sus tótems No le logro hacer Absolutamente Ni madres Lo único chido Es que ya le ejercí veneno Pero es que activan Ese maldito tótem Y en vez de yo hacerme daño Él me lo hace Mierda Esto está complicado Nunca me había enfrentado A este cabrón Más que nada Porque el juego Le da más Cosas que a mí Modificar Bien Me quedaré con las ganas Ok, ok No importa No importa Pues bueno Que así sea Continúe Espérame Que por aquí Ok Vamos aquí a la tienda Vamos a comprar Algunas cosillas por ahí Primero que nada El paquete clásico Que siempre compramos ¿No? Mis 30 gemitas Desde aquí se va a ver Si me sale algún oro No Puro plata Pero mira Un especial attack Oro Raiden No lo tengo Pero pues cuando lo tenga Y Scorpio No seas cabrón Scorpio ya lo tenía Bueno Al menos gané un poquito Más de dinero ahí Vamos a comprar el paquete De almas Un personaje oro Quien viene al barrio Nuevo Y viene al barrio Lo que es Un especial attack Bien Lo que es otro especial attack 3 Y Kenshi Muy bien Kenshi nivel 2 Fíjate que aquí estaría bien Para poder derrotar A Kotalka Un oro Nivel 3 4 Algo así por el estilo Y es que no tengo Ningún oro Que sea nivel 7 O algo así Al contrario Los tengo más bajos Creo que el más alto Es Kotalka Porque es nivel 50 Pero realmente no es así Como que venga la gran cosa Pero bueno En fin Compadres Chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado en este directo En este directo En este video del día de hoy Ojalá que se les hayan pasado muy bien Y se hayan divertido Si el video les gustó No olviden compartirlo Y si ustedes me permiten Nos veremos en otro episodio Saludos a su amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente video Un abrazo Y saludos Hasta luego